Desde Plaza de la Libertad, Teleantioquia Noticias informa. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera emisión de domingo de Teleantioquia Noticias. Espera en los próximos minutos información en directo sobre el rescate de las tres últimas víctimas del desplome de la Torre 6 en el edificio Space y que viene ahora, 15 días después de la tragedia. Estas y otras noticias después de nuestros titulares. Recuperadas las tres últimas víctimas en la madrugada de hoy, a esta hora se procede a la descontaminación de esta zona. ¿Qué pasará con esta construcción? Se discute en este momento en Consejo de Gobierno. Bueno, hoy podemos concluir con la recuperación de estas tres últimas personas desaparecidas. Dos semanas duró el rescate de los 11 cuerpos que quedaron atrapados en el Space. Expertos califican el trabajo de los socorristas como excelente. Siempre manejar la prevención de los rescatistas. Ni un incidente, ni un accidente. Eso es, esto hay que resaltarlo. Jader Arlelo Pera y Jesús Adrián Colorado son los dos heridos que sobrevivieron a la tragedia de Space. Uno se recupera satisfactoriamente en casa. El pronóstico médico del otro es reservado. La Torre 5, a pocas horas de comenzar su desmonte, con maquinaria especializada, comenzará el trabajo. Organismos de socorro rescataron el cuerpo del contratista de EPM que cayó a aguas del río Porce hace tres días. En deportes, hoy se celebra el día del hincha verde con el partido nacional, chico. Academia de la Montaña volvió a ganarle a Búcaros. Comic-Con, la reunión más grande de los amantes a los cómics, para poner a volar la imaginación. ¡Suscríbete al canal!